...y te ayudaré Son mis amigos Hola Juan ¡Aléjense! Espera, espera, espera ¡No se acerquen! Juan, Juan Venimos desarmados Y aún hay riesgo de perder nuestra vida Porque sabemos quién eres y quién es su padre Y a pesar de eso hemos venido ¿Vale? ¿Después de su reunióncita en el Parlamento? Hemos hecho una reunión en el Parlamento precisamente para ver qué hacíamos Porque te queremos y somos tus amigos Llevamos años colaborando juntos Desde el mundo de donde venimos y en este mundo y colaborando ¿Vale? Vengo con un paraguas, no vengo con nada más ¿Y qué me hace? ¿Y qué me puede asegurar que no me están mintiendo? No te estoy haciendo nada Te puedo decir algo Para que veas quién es tu amigo de verdad ¿Y quién duda de ti? Te puedo decir cosas que han pasado En ese Parlamento y se han dicho Cosas que hay gente que estaba en contra Y gente que estaba a favor Miente, todos Miente Para que veas que venimos en buena fe Te voy a decir lo que va a ocurrir ahora mismo Hay gente que te quiere hacer daño Quiero que te... ¡Largues! ¡No le creo a ninguno! ¡Todos ustedes me acusaron en la puta iglesia! ¿Te acusamos de qué? De ser hijo ¿De quién eres? ¡Me gritaron traidor! ¡Monstruo! Yo no hice eso No, nosotros no No, nosotros no Nosotros no, Juan No, nosotros no, Juan No, nosotros no, Juan Planean matar a tu cerdo Yo no soy ¿Dónde está el puerco? ¡Quitense! Eso es lo que te quería decir Ten cuidado, Cuma Hay gente que quiere hacerle daño Nosotros no Escuchame una cosa Juan, coge al puerco y... ¡Huye! 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 ¿Co? ¿Cómo? ¡Traidores, hijos de puta! ¿Cómo? ¡Traidor, tú! ¡Puerco! 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 ¿Dónde mierda está mi puerco? ¿Cuál es? ¿Por qué hay más de uno? ¡Aléjense del puto santuario! ¡Todos ustedes sabían lo que iba a pasar! ¿Por qué hay más de un puerco? ¡Aléjense ahora! ¡Ahora! ¿Dónde está mi maldito puerco? ¡Putos monstruos! ¡A mí me hace un monstruo ser el hijo del profeta! ¡A ustedes los hace su forma de actuar! ¡Suéltase, puerco! ¡Váyanse ya! ¡María! ¡Qué es el Virgo! ¡Tenimos, tenemos, 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 tenemos! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Puedo! ¡No, no, no! ¡Fuerco! Ahora sabes Y estás escuchando Quien quiere hacerte daño y quien no Y quien realmente Es su compañero y quien no En lugar de preguntar Y dudar de ti O darte el beneficio De la duda Directamente han querido hacerte daño Genesis vete No sé si voy a tener que atravesarles Un rayo en la cabeza a cada uno Para que entiendan que quiero que se vayan Ahora puta Mismo ¡Fuera! Todos están vetados Para siempre ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! No te preocupes, amigo. Yo estoy de tu lado. Y sabes quién te advirtió de lo del cuerpo, ¿verdad? Mi familia es una mentira. Y ahora mis amigos, unos me odian y otros solo quieren matarme. Tu familia no es una mentira. Es más real que nunca. Y es momento de que ahora sepas que debes aceptar tu destino. Eres poderoso y lo único que hacen es envidiarte. La gente envidia. Todos quieren tu poder. ¿Acaso qué humano no querría ese poder? Yo... Piénsalo. Yo... Yo... Quiero estar solo. Quiero... Quiero estar solo. Quiero... 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 Gracias... Vos en cabeza... Puerco. ¿Dónde estás? Uno de esos era el real y creo que yo mismo lo maté. ¿Dónde está mi puerco? ¿Dónde está maldito puerco? Vete. Por favor, vete. Sí, sí. No hace falta que saques el bastón. Lo he entendido. Vete ya. Ah... ¿Esto se acaba de esperar? ¿A 50 de aquí? Escuchenme Quiero que se larguen Y en verdad que no vuelvan El simple hecho de saber que varios Trataron de hacerle algo al puerco Y ahora no lo encuentro ¿Quién de ustedes fue el genio de la idea de los putos puercos? Ustedes dos Par de putos mentirosos Par de traidores de mierda Lo que he hecho por ustedes Y vienen a joder mi puto puerco ¿Por qué era una amenaza para este universo? Dijiste que era el hijo del profeta Maldito mentiroso Yo no sabía que yo era el hijo Y yo no soy su hijo Le vamos a creer a lo primero que él No me grites imbécil Y si es necesario que lo sea Para que por primera vez Me tomen en serio Lo voy a hacer entonces Cállate 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 Juan Si sigues así Le estás dando la razón Tienes que tranquilizarte Correcto Juan Mientras más rayos tire Más te pareces a él Coño Dialoga Con nosotros Hasta nunca No No Juan Juan No No Soy igual a él Soy igual a él Soy igual a él Soy igual a él Cállate Sí Dí Chance Cállate Sí Ok Tranquilízate Tengo que pensar qué hacer Otro que voy a hacer Va a ser Tapar el santuario Por lo menos los BIMA dispuestos a escuchar Si están Dispuestos a escuchar Significa que en unos días a lo mejor se van a sentir Menos enojados Los que estén enojados Y los otros a lo mejor me puedan escuchar Sin necesidad Ay Dios mío I keep this here Dios, nunca más me van a perdonar. ¿Qué? ¿Qué? Le podemos fingir que lo sacamos para cuidarlo, que sabíamos de eso. Quizás no sea el momento de... las mentiras están... Es que no quiero que... Juan. Juan. Mira, Juan, escúchame, sé que estás enfadado, ¿ok? Eh... ¿El real? Lo tenemos. El real, sí. Tengo que bajar las escaleras. ¿Dónde está? No, no. Tranquil, le puse a un altar para que no se asustan. ¿Dónde está? ¿Cómo que no? ¿Dónde está? Ari. No, en verdad estaba aquí, te lo juro. Ari, por Dios. No, no, te lo juro, lo dejé aquí. No, no, Juan, te lo juro, lo dejé aquí. Ari, solo tenías una misión. Ari, pero lo dejé aquí. Voy a cerrar mi maldito santuario. No, Ari, no. Vamos a buscar un grupo de gente que estemos a favor de no... Pues, vamos al pueblo. Mirad por nuestro pie, por el culo. Oye. Ahora no. Chacado de la tienda. Váyanse ya. Juan. Sí, 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 sí. No, 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 no. Te dejo solo, pero... Quiero que sepas que no... Esto se va a solucionar para bien, ¿vale? La gente que está buscando el egoísmo por egoísmo... Tendrá sus consecuencias, ¿vale? Chicos, está el teleférico. Nos vamos. Ahora vamos.